Buenos días, ¿cómo están todos? Uy, sí, se ve que están súper. ¿Cómo están todos? Bien, bueno, pues hoy estamos celebrando el Día del Padre. Así que, David, vente para acá. Y primero les vamos a enseñar un video que está en nuestras pantallas. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ya, 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 ya. Oh, sorry, ah, ya, ya. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. es de ti es de mí ¿por qué no es ríos? ¿Quién dice que no es ríos? Ser ríos no es sobre cuánto tienes sino cuánto te dar y de alguna vez que te dar te dar y cuando te dar te dar Call me cuando necesitas más dinero. ¿Vale? 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 No, no. ¿Vale? 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 Vamos a ir para la tarde. ¿Vale? No, no. Gracias por venir, Sr. Lim. Sr. Lim, Sr. Lim. Sr. Lim, Sr. Lim are a very useful person. Your father could've retired comfortably but he also chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that- It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Sr. Lim, I've been trying to reach you. No, esto es para ti, en reconocimiento de donaciones. Sí, es mi nombre. Pero yo no lo haría. Es su padre. Él no quiere saber. Es de ti. Es de mí. Es de ti. Es de ti. Gracias. ¿Cuánto te darás? Bueno, he invitado esta mañana a algunas personas aquí para que nos ayuden a que nos platican acerca de sus padres. Entonces vamos a preguntarles algunas preguntas y a ver qué piensan sus padres. ¿Vete si me idas con el micrófono para ellos? Y por ahí Ruth, ¿me idas? Ok. Sale. La dinámica es la siguiente, vamos a hacer preguntas. Y el que tenga la respuesta, pues nos platique acerca de sus padres, ¿sale? Primera pregunta. Vayan pensando, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te dio tu papá? Tres, dos, uno. ¿Qué sea? Bueno, ni por qué les pasé las preguntas con anticipación. Creo que mi mejor regalo que me dio mi papá fue una bici. Es una bici. Una bici, ok. Sale, la siguiente pregunta. ¿Quién considera que es el peor papá de la Biblia? A ver, ¿de los papás que conocen de la Biblia? Ahí está Job, José, está Abraham, está... El papá de David. ¿El papá de David? Ok, ¿es ahí? Ok. ¿Por qué? Porque cuando llegó el profeta que le dijo que quería ver a todos sus hijos, él nada más le puso a los mayores y al menor solamente lo dejó el papá. Muy buena respuesta. ¿Alguien considera que hay otro papá peor en la Biblia? ¿La iglesia está de acuerdo? ¿Alguien conoce algún papá que haya sido peor en la Biblia? ¿Aarón? ¿Quién dijo Aarón por ahí? Ah, Aarón. A ver, ¿por qué? Ok. David, por aquí decían. Ah, Eli también. Este, por allá. Eli. Y pues también Abraham. Yo considero que Abraham porque estaba dispuesto a matar a su hijo. Pero, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Ok, menciona una ocasión en que tu papá te haya avergonzado. Una ocasión en la que tu papá te haya avergonzado. Cuando te llevaba a la universidad en el carro y te dejaba, te daba tu beso. Bueno, es que hay veces que luego mi papá me va a dejar a la universidad. Entonces, este, un día, no sé qué onda pasó, no sé cómo pasó, solo recuerdo que, pues, me bajó del carro y me despidió de mí. Y me dice, adiós, bebé. Y yo así de, adiós, bebé. ¿Pues ya? Ese es él. ¿Sale alguien más? Sí. Recuerdo, recuerdo que en la secundaria, estábamos en etapa de la adolescencia todavía, le prestaron a un carro así muy viejito y me avergoncé y yo con el pretexto de que me dolió la cabeza me agaché. ¿Sale alguien más? Ok. Menciona algo que tu papá te obligaba a hacer y no te gustaba. A comerme las verduras. Sí. Eso creo que todos los papás. ¿Alguien más? Ah, ir a la escuela. Bueno. Bueno, no me gustaba la escuela. ¿Alguien más? ¿Levantar a la escuela? Levantarme temprano. Sí, vaya que los papás, déjenme contarles que a mí no me gustaba que iba a clases de mecanografía. Mi papá me obligaba a ir a clases de mecanografía y yo las odiaba. Ok. ¿Quién es el favorito de tu papá? Mi hermana. ¿Melly? Creo que también mi hermana mayor. A ver, ¿es de Bayron? También duerme de Bayron. No, yo. Sé sincero, ok. ¿Héctor? Yo. A ver, vamos a preguntarle a los papás, ¿sí cierto? A ver. ¿Te ha explicado tu papá cómo viniste al mundo? Zafo. El papá de Meli dice que es zafa. Él también. ¿Cuál es? Ahí les va, esta está buena. ¿Cuál es la cueriza más intensa que te dio tu papá? Yo les tengo varias. Yo creo que ustedes deben de tener una que otra, aunque sea. Cuando estaba aprendiendo a dividir, no sabía dividir y... ¿Te pegaban por no saber dividir? Sí. Estaba aprendiendo a dividir. Ay, el papá más malo del mundo. ¿Quién más? A ver. Cuando me peleaba con mi hermana. O sea, después de que te peleabas, ¿todavía te pegaban? A ver, esta también. ¿Cuál es la cueriza más intensa que le han dado a alguno de tus hermanos? Pues, mi papá no es de esos que pegan, pero sí que tiene un carácter muy fuerte y una pues muy fuerte. Entonces, a la hora de que te regañan, pues tú te haces decir, como estás chiquito, ¿no? De cómo habla tan fuertísimo y regañan, pero pues no es de esos que pegan. ¿Hay más? Yo estoy de acuerdo con... Igual, de acuerdo con Meli. Mi papá igual tiene un carácter. Tiene su carácter. Ok. ¿Alguna vez tu papá te ha corrido algún novio o novia? Ay, sí, ahora sí. Ah, sí. Ajá. Yo sé de algunos que sí. Ok. ¿Cachaste tu papá en alguna mentira? No hay papás aquí, nosotros los protegemos. Nada más de aquí a las 10 ya nos pueden... ¿Podrían mencionar alguna? Mi papá suele perder seguido las cosas y una vez, creo que perdió unos zapatos. Y le ocultó, le ocultó a mi mamá la mentira por varios días. No recuerdo. Ok, esta no debe fallar. ¿Tu papá te ha dicho alguna vez que digas que no está? A mí sí. A ver esta, ¿los reyes magos siempre te traían lo que les pedías? Digo, no tiene nada que ver con los papás, no, estamos hablando de los reyes magos, ¿eh? ¿Siempre traían lo que les pedías? A veces. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pedías que te traían? A mí a veces me hacían como cambalache, así, luego me ponían en mi corta. Pues no te pude mostrar esta cosa, pero aquí tienes otra. Supongo que mejor, ¿no? A ver, sí. Yo siempre pedía juguetes y me traían zapatos y tenis. Cuando, cuando pedí un T-Rex que se movía con el control y me trajo el T-Rex de toda historia. ¿A ti? A mí, conmigo era curioso porque me traían todo lo que pedía, pero yo era el que no sabía pedir. Siempre pedía lo que mi hermano quería. Siempre pedía lo que mi hermano me decía y pues él los disfrutaba más. Bueno, este, ya vamos terminando con las preguntas. Dice, ¿cuál es el sueño frustrado de tu papá? Algo que tu papá haya querido ser y que siempre quiso ser, no sé, estrella de rock, futbolista, este, astronauta, no sé. Pues, mi papá estuvo jugando un tiempo fútbol americano. Yo me imagino, la verdad es que no hemos sacado como tal ese tema, pero yo me imagino que él hubiera gustado seguir como tal, como una carrera en fútbol americano. Yo creo que él hubiera querido ser como ingeniero en electrónica, porque le gusta mucho ese tipo de cosas. ¿Hay más? ¿En qué te quieres parecer a tu papá? Héctor dice que no ve nada, que ni Dios lo quiera, dijo. Pues, mi papá es muy fuerte de carácter, entonces siento que eso lo ha beneficiado en muchas, muchas cosas. Entonces, yo quisiera, y yo al contrario, ¿no? Yo soy como una persona más como, pues, débil en esa forma de carácter. Entonces, yo quisiera ser más como con su carácter. ¿Alguna vez has decepcionado a tu papá? Que él haya querido algo más de ti y tú no lo hayas conseguido. ¿Alguna vez has visto llorar a tu papá? Pues sí, pero en la iglesia, así como de... En la oración... Esas no valen. Cuando has hecho algo mal, ¿tu papá deja de quererte? No. ¿Cambiarías a tu papá por otro? No, tampoco. ¿Desearías el papá de alguien más, de otra familia? Y fíjense que nosotros, planeando esta actividad, encontramos un problema en la iglesia. Encontramos que hay una constante en muchos de nosotros que no tenemos papá. Quisimos invitar a varias personas y nos dimos cuenta que muchos de ellos no tenían papá, por alguna u otra razón. Puede ser que no esté aquí en la iglesia, puede ser que se haya ido o que haya muerto en algún tiempo. Entonces, nosotros queremos hablar esa mañana acerca de la paternidad de Dios. Cuando nosotros no tenemos una paternidad física, podemos contar con la paternidad de Dios. Bueno, quiero compartirles algo. Muchos de los que están aquí, o muchos no saben, yo crecí sin un papá. Mi papá se fue cuando yo tenía ocho años y mi hermana menor, pues tenía meses, ocho meses, algo así de vida. Y mi vida fue muy amarga, fue la peor etapa de mi vida. De hecho, Dios me ha compensado muchísimo. Hay un texto que ha impregnado mi vida y es, Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Y todo ese tiempo, aún mi adolescencia, aún mi juventud, hasta los 20 años, era una vida sumamente amarga, pero de verdad amargo. Yo venía a la iglesia, pero realmente no había, había muchas predicaciones, había mucha adoración. Desde los 15 años yo estoy en el grupo de alabanza y es algo que me ayudó bastante, pero no había, había siempre ese vacío dentro de mí por una falta de paternidad. Y compartiendo con David esto, que encontramos que queríamos pasar a chavos y muchos no tenían papás, muchos han ido de casa, muchos están divorciados y tal vez muchos papás de los que, de las personas que viven aquí ya fallecieron. Entonces encontrándonos este conflicto, Dios me decía que tenía que dar este testimonio y lo voy a dar muy exprés. Y la verdad es que encontré refugio a esa edad de los 15 años en un noviazgo que no era permitido. Me arrepiento muchísimo, pero era un lugar de refugio para mí. Yo quería tener como alguien que todo el tiempo me estuviera abrazando, me estuviera dando besos. No tanto que me llevara al cine, no tanto que me llevara a comer tacos o esas cosas. Yo siempre quería tener una compañía y esa compañía era el novio que yo había decidido buscar, buscar un papá. Entonces pasó el tiempo y yo sentía así un gran vacío. Y a la edad, el 6 de junio del 2015, en un congreso de Oaxaca, yo vi una visión. Sé que es algo muy loco que tal vez en este momento habrá personas que no me crean, habrá personas que sí lo hagan. Pero yo veo una visión sobre mi vida, sobre mi infancia. Primero vi cómo yo estaba en la litera arriba, yo dormía siempre arriba. Y había mi papá, Javier, así se llama mi papá, terrenal. Vi cómo él me estaba acariciando mi cabeza todo el tiempo. Después de eso, en esa misma visión, yo vi la edad de adolescente, cuando muchas noches de soledad, muchos días de soledad, en mi cama todo el tiempo estaba llorando, pensando en esa pregunta y de siempre, ¿por qué te fuiste? Siempre te necesité y ¿por qué nunca estuviste cuando más deseaba tenerte? Cuando quería un consejo de un padre o cuando quería que me ayudaran a dejar una relación que no era permisible, le decía así reclamándole, ¿dónde estuviste? ¿dónde estás? Y en esa visión, cuando yo estaba acostada en mi cama, así totalmente revolcándome, me acuerdo muy bien esa escena, había una presencia, el Señor Jesucristo estaba al lado de mi cama. Después, en esa misma visión, vi cómo yo estaba en un hospital. Y en ese hospital, yo vi cómo estaba teniendo un momento muy difícil en ese día en el hospital. Y vi cómo el Señor Jesucristo estaba en la ventana viéndome. Y algo que descubrí fue que nunca estuve sola. Nunca estuve sola, pero la amargura y todo eso me enseñaron a que, a que no había, que el Señor Jesucristo no estaba y con tanta amargura, con tanta cosa, no me permitía, era como una venda que no me permitía ver al Señor Jesucristo como una forma paterna. Y créanme, después de eso, mi vida cambió, pero así, porque entendí el valor como hija, entendí el valor de Dios como padre en mi vida, y tengo la libertad de decirle, papá, papito, porque él, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y el Señor Jesucristo, él me recogió, él extendió sus manos y todo el tiempo me abrazó. Y quiero decirte algo, este testimonio no es para los padres, es para los hijos que fueron como yo, que no tuvieron un padre, o tuvieron la ausencia de un padre. Quiero decirte, no estás solo, el Señor Jesucristo está contigo, y el Señor Jesucristo en el tiempo de aflicción, él todo el tiempo está ahí, él te está abrazando. Y sabes qué, los mejores años que he tenido, de verdad lo digo, es cuando el Señor Jesucristo en el 2015, estamos en el 2017, el Señor cambió mi vida porque tuve esa visión, y entendí que soy una hija del Rey, entendí que soy una hija del Señor Jesucristo, y Él dio todo por mí. Ahora quiero compartirte el final, mi papá regresó a nuestro hogar, mi papá terrenal regresó a nuestro hogar cuando yo tenía 20 años, y Dios lo trajo restaurado. Entonces yo puedo hoy hablarte de que Dios es un Dios real, y para Dios no hay nada imposible. Y Dios hace, y Dios seguirá cambiando y transformando tu vida si tú crees en Él. Ahora, por último quiero decirte, estos dos años han sido los mejores años de mi vida, con traje de matrimonio, con el amor de mi vida, Dios me dio ese regalo tan precioso, y quiero decirte algo, Dios me ha bendecido sobrenaturalmente. Estos son los mejores años, dos años son los mejores, ni mi niñez fueron así, nunca he vivido tan alegre como estos días, pero solamente fue porque el Señor Jesucristo transformó mi vida, y Él puede transformar la tuya. Yo creo que esta mañana hay personas que les ha llegado este testimonio a su vida, yo quiero que todos se pongan de pie, yo quiero hacer un llamado realmente a las personas que, a las que consideran que Dios les habló esta mañana, y necesiten ese abrazo fraternal de parte de Dios, quien tenga esa necesidad de un padre, yo quiero que pase aquí enfrente, queremos orar por ustedes, queremos enseñarles cuál es ese amor de Dios, ese amor de padre, no se puede cambiar por nada. Yo quiero que pasen aquí adelante, si alguien se ha sentido alguna vez que no tiene un padre, si alguien tuvo esa necesidad, o esa ausencia de un padre, yo quiero que pasen en esta mañana. Pasen, yo creo que Dios está hablando a los corazones, y yo creo que Dios puede hacer grandes cosas esta mañana, yo creo que Dios puede sanar esas heridas que hubo en estos corazones, así que pasa aquí adelante, vamos a orar por ti, y déjenme decirles algo, Dios ha puesto aquí en esta iglesia un padre espiritual, que es nuestro pastor y nuestro apóstol, yo creo que Dios pone a la gente indicada, y en este caso es nuestro apóstol, yo le voy a pedir al apóstol que venga y ore por nosotros, y podamos nosotros pedirle a Dios ese amor como padre, amor como padre celestial. También le pido por favor a Isaac, el pastor Isaac si nos puede ayudar, hoy Dios va a empezar a abrazar tu vida, yo entiendo esa parte de verdad que entiendo, esa amargura que hay en nuestro corazón, o tal vez ese odio, pero Dios hoy la va a transformar, y la va a llenar por su gozo, y te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, ustedes que están aquí en esta mañana, sé por qué están aquí enfrente, porque a lo mejor hubo un padre ausente, que nunca estuvo allí, a lo mejor si había una figura paterna, pero estaba alejada, o a lo mejor el padre murió, o el padre abandonó el hogar, y eso lastimó sus vidas, puede ser que diga, pero yo ya soy muy grande, y ya han pasado los años, pero eso, solamente Dios puede llenar ese vacío de nuestros corazones. Yo quiero decirles que, Dios me ha dado esa oportunidad de ser, una figura paterna aquí en la iglesia. Cada año, yo puedo ver que México es un país que cada vez tiene, más padres irresponsables que se van de la casa, que abandonan, pero sientan que el amor de Dios está aquí, y queremos que ustedes lo reciban. Quiero orar por ustedes, ponerlos en las manos del Señor, y yo si quisiera abrazarlos a todos, y hacerles sentir que son unos hijos maravillosos, a todos los amados, ese es el deseo de Dios para sus vidas. Por cuestiones de tiempo, no, no lo puedo hacer, pero, de veras, lo, lo, lo siento en mi corazón, hacerles sentir a ustedes, que son unos hijos maravillosos, y que aquellas palabras que nunca oyeron, hijo mío, hija mía, las escuchen en esta mañana. Ore conmigo, Padre, te doy gracias, y bendice Señor la vida de cada uno de los hijos que están aquí, Señor, y que en un momento sintieron que tal vez por su culpa, papá se fue de la casa. ¿Cuántas veces, Señor, ellos sintieron dolor en sus corazones? Y decían, ¿Dónde está papá? Señor, pero hoy aquí estamos para bendecir sus vidas, y queremos que ellos sientan, Señor, que Tú estás aquí, Padre Celestial. Oramos, Señor, y bendecimos sus vidas, Padre Celestial. Tómalos en Tus manos, Señor, y haz que sus vidas y sus corazones sean llenos de Ti, Padre Celestial. Porque como hace falta, Señor, oh Dios, un padre en casa, porque Tú diseñaste la familia, Señor, para que hubiera papá y mamá. y gracias, Padre Celestial, porque Tú nos amas y nos has dado la oportunidad, Señor, de bendecir a estas vidas, Padre Celestial. Yo los pongo en Tus manos, Señor, y quiero que ellos sientan que son hijos amados, preciosos, y que si acaso faltó un padre en este mundo, Señor, aquí estás Tú, Padre Celestial, para hacerles sentir que son hijos bendecidos, maravillosos, Padre Celestial. Nosotros te damos gracias a Ti, por darnos ese privilegio y esa bendición, Señor. Bendíceles, Padre Celestial, porque son, Señor, maravillosos hijos, que Tú has puesto aquí en la iglesia. Bendíceles, Señor. Toma en Tus manos estas vidas y ha de sentir, Señor, que Tú siempre estuviste ahí al lado de ellos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, trae, Señor, sanidad a estas vidas, Padre Celestial. ¿Cuántas veces, Señor, hubo preguntas sin contestar? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Padre, permite, Señor, que en esta hora Tu bendición, Señor, esté en la vida de cada uno, Señor. Tómalos en Tus manos. Padre, gracias, gracias por esta oportunidad y esta bendición. Es Tu amor, Señor, sobre nosotros. Bendito sea Tu nombre, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, porque Tú eres nuestro Padre Celestial, y creemos, y creemos, en eso. Tú nos haces sentir, Señor, cuánto, oh Dios, estás preocupado por nosotros, y nos dices, eres una hija preciosa, eres una hija amada, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, estas vidas, estos corazones, Señor, que han vivido lastimados durante tanto tiempo, pero Tú, Señor, has sido el Padre que nosotros necesitamos. Bendíceles, Señor, tómales en Tus manos, Señor, oh Dios de los cielos. Esta es una oportunidad, Señor, Padre, para sentirnos que somos hijos, que somos amados, y que tenemos, Señor, la bendición en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por Tu amor y Tu misericordia. Oh Dios de los cielos, toma en Tus manos, Señor, estas vidas, fortalécelas, Señor, y dale, Señor, el poder sentir que hay paz en sus corazones y hay vida por Tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Eterno. Bendice, Señor, sus corazones y sus vidas. Tómalos en Tus manos, Señor, y que sean, Señor Dios, bendecidos el día de hoy por Tu Espíritu maravilloso, Dios. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre Celestial. Dios. Pues bueno, la idea no era que nos sintiéramos tristes, sino un poco alegres, porque nuestro Padre es bueno todo el tiempo, ¿lo creen? Dice Mateo 7, del 9 al 11, que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos darán buenas cosas a los que le pidan así que yo quiero que los que estamos en esa mañana y tenemos a nuestro padre cerca los honremos en esa mañana pero hay una sorpresa especial para él ha sido un padre ejemplar tomen su asiento él ha sido un padre ejemplar de hecho sus hijos no vienen a esta iglesia pero hoy quieren honrar a su padre hoy quieren darle esa gran satisfacción y han dejado de hacer todas sus actividades con tal de abrazar y ver a su padre de hecho ellos vienen con sus esposas vienen hasta los nietos entonces le voy a pedir a la familia cruz morales que vengan esta mañana antonio cruz morales por favor démosle un aplauso hoy vienen a honrar al señor jose jose mire angélica cruz morales arturo cruz morales adrián cruz medina leilani maya cruz hola isaías cruz reyes valeria cruz medina les pedimos que por favor se pasen a su enfrente no se sienten también a su nuera por favor hermano pase a recibir a sus hijos y hoy sus hijos quieren honrarlo, hoy sus hijos quieren bendecirlo ¿por qué no les damos un fuerte aplauso a esta familia? él es un hermano que ha venido constantemente a las reuniones de la mañana por favor le vamos a pedir a sus hijos que abracen a su papá a los nietos, miren que bonita generación que bonita familia, perdón primera, segunda y tercera generación y les voy a pedir los que tengan sus padres pasen acá enfrente de una vez vamos a orar a nuestros padres vamos a abrazarlos, vamos a orar por ellos así que por favor pónganse pie vénganse acá adelante tráiganse a sus padres jálenlos vénganse para acá pasen todos los papás por favor y tal vez ustedes no vienen con sus papás pero aún así pasen todos, vamos a hacer un altar si sus hijos no están aquí adopten hijos que no estén sus padres en esta mañana adopten hijos así que pásenle, pásenle todos yo creo que todos tenemos un papá yo creo que la naturaleza no se equivoque mamás adopten a hijos por favor hoy vamos a bendecir a todos hoy todos se van a ir con una bendición el que cree entonces hijos que no estén sus padres vengan, adopten un padre aquí está nuestro padre espiritual que es nuestro pastor está por allá el padre espiritual Isaac también entonces adopten un padre adopten un hijo vénganse todos para acá vamos a orar por nuestros padres vamos a honrarlos y vamos a orar por ellos para que Dios los bendiga aún cada vez más dice la palabra de Dios también en dice en Proverbios 4 del 1 al 4 dice oí hijos la enseñanza de su padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza no desamparéis mi leyes porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos así que comienza a orar por su padre comienza a bendecirlo comienza a decir lo que él es para usted como él ha aprendido usted de él y empieza en esta mañana hoy señor declaramos tu paternidad en cada uno de nosotros sabemos que eres un Dios poderoso que en ti nuestra confianza está y que tú extiendes tus alas de amor y como apoyó en lo señor nos juntas hoy hoy derrama de tu bendición hoy derrama señor de tu gloria sobre cada uno de nosotros y profetizo que así como tú hiciste conmigo en el cual señor llenaste mi cuarto con tu presencia así señor declaro un encuentro para cada uno de ellos en que la noche van a poder sentir señor tu paternidad en como tú tocabas señor su cabello como podías olerlos como los ves como hijos como bebés como niños que sin importar lo que nosotros hagamos tú nos amas señor nosotros somos personas malas y tú no eres malo y nos das de tu bendición nos das de tu gloria y hoy declaro sobre tus hijos señor tu provisión tu libertad señor y toda amargura que haya desde las entrañas señor de su vida en el nombre de Jesús es cancelado y es quitado de sus corazones hoy declaro sobre ello la victoria en el nombre de Jesús ahora vamos a hacer algo hay personas que no tienen papás todos vamos a tomarnos de las manos rápido vamos a hacer vamos a tomarnos de las manos vente Marú vamos a tomarnos todos de las manos y vamos a declarar bendición sobre el que tenemos al lado señor hoy declaramos tu bendición sobre cada uno de nosotros señor hoy sabemos que somos más que vencedores que tenemos la victoria en Cristo Jesús que no estamos solos y bendecimos al que tenemos a nuestro lado señor no habrá más soledad no habrá más llanto porque caminaremos en tu presencia que es amor Dios tú eres el amor y así que hoy desborda el amor en nuestros corazones declaramos tu libertad sobre cada uno de nosotros y enséñanos a amar a nuestros padres hoy volverás Dios los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres declaramos victoria sobre cada uno de nosotros amén amén porque no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios pueden ir tomando su lugar y honramos a todos los padres esta mañana les deseamos un excelente día y le agradecemos todos los años de enseñanza todas las aventuras que hemos pasado gracias a ellos y los honramos esta mañana quiero dejar quiero dejar el lugar al predicador ok quiero presentarles un predicador que nos acompaña esta mañana él es Pedro Méndez nos va a compartir la palabra de Dios y pues vamos a dejar buenos días buenos días mi nombre es Pedro Sánchez Méndez Dios les bendiga acomódense por favor y vamos a estar atentos al mensaje de la palabra de nuestro Dios Dios bendiga a todos los padres de familia a todas las familias aquí representadas que el Señor les bendiga voy a cantar unas alabanzas ayúdame por favor el técnico gracias a Dios vamos a la Biblia primero vamos a la Biblia porque yo tengo nada más 25 minutos y puede ser rápido ok gracias a Dios felicidades papás felicidades vamos a la palabra del Señor en Josué capítulo número 1 gracias a Dios Josué capítulo número 1 pastor Dios les bendiga gracias por esta oportunidad este vine a una a una marcha de me invitó a la alianza de pastores de Texcoco y vine a cantar y ya me quedé algunos días aquí para compartir y he compartido en algunas iglesias y hoy me toco aquí con ustedes muchísimas gracias y vamos a ver qué dice Dios para nosotros en esta mañana amén cuando dicen amén mis predicaciones me gusta ser espontáneo hermano me gusta que la gente también participe gloria a Dios amén aleluya ok dile una sonrisa que está a su lado dígale te ves muy bien hermano dígaselo eso dice la palabra de Dios en el capítulo número 1 de Josué dice así aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo un lugar que pisara la planta de vuestro pie amén verdad que todos hemos llorado por la muerte de un familiar todos si o no cuando muere papá cuando muere mamá cuando muere el diácono cuando muere el pastor todos hemos sentido ese dolor tan tremendo en el corazón ahora que pasó con Moisés había muerto Dios lo había llevado pero el problema era para Josué no había otra persona indicada quien dejarle esta tremenda responsabilidad más que a Josué y entonces Dios mismo le habla a Josué y le dice le da una orden y le dice levántate como le dice levántate ahora porque porque estaba triste estaba llorando y la verdad todos en la vida hemos llorado hasta cuando se muere la mascota de la casa lloramos cuanto más aquí la Biblia dice que había muerto el siervo de Dios pero le da una orden y le dice levántate como padres de familia todos los padres de familia por lo general todos en la vida aunque no sea padre hemos tenido fracasos en la vida todos el que no fracasa un examen fracasa en su matrimonio el que no fracasa en un trabajo trabaja fracasa en su salud todos alguna vez hemos tenido fracasos el problema no es el fracaso sino el problema es quedarse tirado y no levantarse pensar siempre en el fracaso me fue mal porque me fue mal porque hice esto porque hice aquello y así estamos pensando en lo pasado ahora fíjese el apóstol Pablo el apóstol Pablo le da una palabra a los filipenses y les dice hermanos hermanos míos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante en otra versión dice hermanos yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer es otra versión entonces Dios quiere que usted y yo nos levantemos ¿para qué? como hombres como padres de familia tenemos que levantarnos ¿a qué? a orar a luchar por nuestra familia aconsejar a nuestros hijos ¿saben que una vez un hombre que había este hombre era ciego se llamaba Bartimeo este hombre siempre estaba sentado pidiendo limosna hasta le hasta le pusieron su apodo el Bartimeo el ciego ahora pero ¿qué pasa cuando un día oye hablar de Jesús que Jesús iba pasando por ese lugar y dice en la Biblia que entonces se incorporó y se levantó diga conmigo ¿se levantó? y él dijo ¿de qué se trata ese ruido? y le dijeron es Jesús es Jesús el Nazareno y dice que tirando su capa tiró su capa la capa era tan pesada que esa capa le servía de casa ahí estaba y se levanta y dice comienza a gritar y dice Jesús hijo de David ten misericordia de mí y la gente decía cállate y él con más insistencia Jesús ten misericordia de mí hijo de David entonces Jesús se detuvo y dijo vayan a traerlo alguien está mencionando mi nombre alguien es y entonces llegan unos apóstoles y dice la palabra que entonces lo llevan con Jesús y cuando lo tenía al frente le hizo Jesús una pregunta y le dice que quieres que te haga oiga imagínese Jesús lo está viendo que está ciego y todavía le pregunta que quieres que te haga ahí aprendemos que siempre Jesús necesita que usted le diga su necesidad amén por ejemplo que necesidad tiene usted yo no sé que necesidad tiene usted a lo mejor usted necesita una casa un vehículo un negocio salud decirle al Señor y en esta mañana aprendemos algo de este hombre que se levantó y tiró lo viejo tiró la capa y fue con Jesús y Jesús le hizo el milagro cuando dicen amén número uno levántate tenemos que levantarnos hermano tenemos que pedir a Dios por nuestra familia número dos y le dice Dios a Josué levántate y cruza este Jordán que le dijo cruza este Jordán todos tenemos un Jordán por delante todos hermano y ese Jordán puede ser una enfermedad ese Jordán puede ser el carácter yo escuché algunos hermanos jóvenes aquí que estaban luchando con el lucharon en su niñez con el carácter de su padre y sencillamente todos alguna vez tenemos un carácter si o no todos siempre a veces he escuchado como dicen hermano no hombre mi papá o mi esposo o mi esposa tiene un carácter muy fuerte no es carácter fuerte es carácter feo no confunda porque el que tiene carácter fuerte aunque mire el que tiene carácter fuerte hasta perro le puede decir y aguanta lo insultan ahí va el hermanito con su Biblia y aguanta pero el que tiene carácter feo que hace se enoja si está claro lo que estoy diciendo no es lo mismo carácter fuerte que carácter feo y a veces uno como padre como pastor yo soy pastor y a veces tenemos que conocer el temperamento de la gente porque hay personas que a veces son muy sentidas y dicen hermano no le hables tan fuerte a la hermana Panchita porque tiene un carácter muy fuerte capaz se va de la iglesia ese carácter feo pero escuchen esto hombres Dios quiere que crucemos el Jordán ahora cruzar el Jordán en aquellos tiempos no era fácil diga conmigo no era fácil porque estaba crecido estaba caudaloso únicamente podían cruzarlo a través de un milagro un milagro así como cruzaron el mar rojo tenían que cruzar este río Jordán estaba pequeño pero estaba bien crecido ahora todos tenemos un Jordán que cruzar se acuerdan ustedes que en una ocasión en una ocasión Jesús iba a hacer un milagro con un hombre en Gadara que pasó con este hombre este hombre vivía en sepulcros en el capítulo 5 del evangelio según San Marcos dice la Biblia que este hombre vestía harapos vivía en los panteones tenía su familia este hombre pero Jesús dijo crucemos al otro lado porque dijo Jesús crucemos al otro lado porque sabía perfectamente que había una tremenda necesidad en este hombre hermanos hombres hoy estamos festejando el día del papá pero hay cosas que tenemos que cruzar tenemos que ir más allá todavía dicen amén tenemos que cruzar o sea dejar lo que quedó atrás miren a veces hay gente que no puede no puede avanzar pensando sus recuerdos oye como fue mi padre tan terrible conmigo oye porque me abandonó mi papá oye porque se portó así con mi madre y eso parece nada porque yo pasé lo mismo cuando yo era pequeño mi padre se fue con otra persona y nos dejó y éramos ocho personas ocho hijos oiga yo fui creciendo con resentimiento con odio hermano yo iba a la escuela pero iba yo bien amargado molesto era yo peleonero constantemente decía a mi madre vaya por su hijo era yo un niño pero siempre peleaba me pegaban y pegaba ¿por qué? porque había amargura en mi corazón ¿saben por qué? padres de familia hay hombres que todavía tienen eso en su mente y en su corazón escuchen lo que dice Dios aquí en su palabra así dice Dios Isaías 43 versículo 18 dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas ya olvida lo viejo tenemos un padre que nos ama tenemos un padre que siempre nos dice yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo olvidemos el apóstol Pablo decía una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante pero primero le dan una orden le dice levántate y el segundo punto es cruza este Jordán cruzar el Jordán es pensar diferente la Biblia habla de dos hombres uno llamado Josué y otro llamado Caleb cuando Moisés los manda a inspecionar la tierra estos hombres dijeron no Moisés la cosa está tremenda decía el pueblo hay gigantes no vamos a poder con ellos no hombre la fruta es grande los hombres son grandes la gente y nomás Josué y Caleb escuchando pero llega el momento cuando ya ya Josué toma el lugar y dijo si es verdad como dicen ellos el lugar es bonito es precioso la fruta son muy grandes la gente es muy grande pero nosotros podemos conquistar a ese pueblo pensó diferente pensemos diferente hermano no digas ay nadie me quiere todos me odian mejor me como un gusanito no 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 hay alguien que te ama es nuestro padre celestial denle un aplauso a él ánimo ok pensar diferente pensar como piensa Dios padres yo sé que ustedes han luchado y nosotros los padres ahora que somos padres yo tengo cuatro hijos de verdad hermanos a veces los hijos no entienden y nunca entenderá un hijo a un padre jamás no lo entienden no lo van a entender jamás cuando lo van a entender cuando sean padres entonces dice razón tenía mi papá ahora una mamá es muy diferente que un padre que hace una madre hermano que hace una madre para que sus hijos coman con el fin de que sus hijos coman ella dice hijas coman yo voy a comer al último y dice mamá pero no has comido no ya comí hijo ya comí con el fin de que coma su hijo o su hija ella a veces ni come ahora también los padres sufrimos claro que sufrimos claro que sufrimos pero a veces no entendemos a los padres hasta que somos padres de familia cuando un hombre se queda en casa y la mujer va a trabajar quizás porque el hombre está un poco delicado de salud se queda a trabajar se queda en la casa y va a trabajar la mujer para ayudar a su marido que dice la gente mira ese hombre es un mantenido si ese hombre obedece a su mamá dice tiene mamitis sufrimos y si le obedece a la mujer es mandilón dice pero tenemos que confiar en Dios no importa cuanto hace un hombre se desgasta lucha y a veces no entiende los hijos y a veces ni la esposa lo que escuchamos no que a veces perdemos las cosas a veces sufrimos y a veces miren yo crecí con un trauma tremendo hermano yo reprobé tercer año de primaria porque éramos mucho muchos ocho hijos y la verdad como sufríamos en el alimento un huevito hermano un huevito lo comíamos entre ocho nos tocaba de poquito si mi mamá lo revolvía con hierbitas con no sé que le ponía ahí pero coman hijos una pobreza miserable y yo decía porque somos tan pobres porque somos tan pobres mi casa era casa de cartón forrada de así de puro barro de puro barro y periódico éramos muy pobres y yo decía porque soy tan pobre porque un día vi cantar a Pedro Infante que estaba cantando ya llegó tu enamorado el que te interrumpe el sueño este pobre desdichado que anda siempre desvelado porque quiere ser tu dueño y eso me gustó yo dije voy a ser artista un artista y voy a tener esta casa vieja y voy a edificar una casa bonita para mis padres para que tengamos en donde vivir pero miren los pensamientos de Dios son diferentes a los del ser humano me enferme de 18 años estaba yo muy enfermo me comencé a hinchar se me taparon los riñones y Dios hizo una algo hermoso en mi vida hizo un milagro y yo le dije a Dios Señor si tú me sanas te voy a servir toda mi vida y aquí estoy cuánto sufre un padre en cantidad para mantener a sus hijos y a veces aunque hay padres que a veces dejan a la mujer porque tienen muchos hijos otros la dejan porque no pueden tener hijos la mujer pero saben que que lindo es que tenemos un padre que nos ama cuando dice amén pasemos al otro lado número dos número tres y le dice Dios a Josué esfuérzate y sé valiente esfuérzate en qué en la palabra esfuérzate en qué en bajar de kilos esfuérzate en qué en amar a tu esposa amar a tus hijos como la gente se esfuerza demasiado hermano se esfuerza para llegar temprano a la escuela yo he visto padres que dicen a veces papá o mamá va inmediatamente hijo picale métete y ya están cerrando el portón y ya el niño entra pero por qué no nos esforzamos como hombres a buscar el rostro de Dios a servirle a Dios hombres Dios quiere que nos esforcemos en qué en amar a la esposa amar a los hijos sabe que el hombre hizo Dios hizo muy diferente el hombre con la mujer muy diferente la mujer pregunta al viejo en la mañana en la mañana dice mi amor todavía me quieres tú dices en la mañana en la tarde vuelve a preguntar oye viejo ¿tobie te gustó? así la hizo Dios entonces uno como hombre tiene que decirle cosas bonitas ¿sí o no? hombres escuchen esta palabra tenemos que mantener viva la llama del amor en nuestra familia esposa e hijos si tú como hombre no le dices cosas bonitas a tu mujer el carnicero se lo va a decir pásale mamacita ¿qué le doy mi amor? ándale, ándale ándale, pásale es importante que como hombre nos esforcemos a buscar el rostro de Dios que amemos a la esposa que amemos a los hijos y que seamos un ejemplo para nuestras generaciones mi padre me dijo tú vas a ser borracho y te de ver tirado de borracho porque se enojaba porque yo iba a sacar a la cantina le mordía yo pero lo sacaba yo hermano era yo niño 8 o 9 años y como se volía muy violento yo lo sacaba y un día me maldijo vas a ser borracho alguien dijo y a poco a poco si le obedeces a tu hijo decían los demás borrachos y yo lo sacaba porque lo sacaba pero un día se enojó y me maldijo y dijo tú serás un borracho peor que yo me dijo y eso quedó marcado en mi corazón dije yo nunca le voy a demostrar que nunca tomaré nunca fumaré y hasta el día de hoy no sé lo que es una borrachera no sé lo que es un cigarro no sé si por orgullo no lo hice pero yo me lo metí en mi mente y en mi corazón que nunca iba a seguir el ejemplo de mi padre amén sigamos esfuérzate y sé valiente punto número 3 es fuerte y sé valiente todo lo que se hace con esfuerzo tiene éxito hermano una nota muy importante escuchen bien yo no sé papá mamá yo no sé el tamaño de tu problema yo no sé el tamaño de tu necesidad pero yo si te puedo decir algo no importa el tamaño de tu problema lo que importa es el tamaño de tu fe Dios te ama Dios quiere que pensemos diferente que actuemos diferente que amemos a Dios que amemos a la familia y sobre todo que amemos su palabra vamos a esforzarnos amén como padre de familia vamos a esforzarnos en que vamos a ser muy responsables no es lo mismo papá que un hombre que engendró nada más no, no, no cualquiera puede engendrar un hijo cualquiera puede engendrar un hijo hermano ¿saben cuál es el detalle? es mantener los hijos conoce un hombre que tuvo 40 hijos dice mira son mis hijos todos ellos ese hombre vendía cedro y caoba para España tenía mucho dinero dice Pedro cuando yo no conocía a Jesús cometí muchos errores muchos errores pero llegó el evangelio de Cristo a mi corazón y tuve que reconocer mi error y a buscar a todos mis hijitos y aquí están mira ahora ya es un hombre ya anciano que tiene está bendecido dice mira todos son mis hijos y mis nietos o sea todos vivían en la misma parcela casi formó una colonia con sus hijos y el día que cumplió años yo fui a cantar ese lugar que bonito es padres les pido un favor en el amor de Dios quizás usted no vive ya con su esposa no vive usted con su cónyuge se separaron no sé pero una cosa si le voy a decir busque a sus hijos búsquelos hay un ejemplo muy claro muy bonito David y Jonatán eran amigos inseparables quien era Jonatán Jonatán era hijo de Saúl miren Saúl fue mal rey Saúl fue mal cristiano pero fue un buen padre aún en la muerte fue inseparable de su papá de su hijo ambos murieron el mismo día lea la Biblia son historias tan bonitas Dios quiere que amemos a nuestros hijos que amemos a la esposa pero que amemos sobre todo a Dios y Dios dice a Jonatán esfuérzate y sé valiente esfuérzate en la palabra para dar un consejo a tus hijos a veces yo he visto hombres que dicen no, no, no la buena es mi mujer la buena es mi mujer ella busca a Dios ella sabe de la Biblia yo voy no porque me invita yo voy por complacerla pero la buena es ella que triste que vergüenza uno como padre dice el campeón campeón en la oración campeón en la palabra campeón en la búsqueda con Dios ¿estás de acuerdo conmigo? quizás este mensaje no está esperaban otra cosa más bonita ¿verdad? pero Dios tiene esto para ustedes y para mí también denle un aplauso a Jesús ahora escuchen y con eso termino ¿dónde estaba el pueblo de Dios? ¿dónde estaba cuando estaba llorando Josué? cuando Dios estaba había llevado a Moisés estaba triste Josué y Josué los llevó ¿a dónde? al desierto estaba en el desierto pero ya ellos podían contemplar la tierra de bendición ellos podían ver Canán lo único que no podían cruzar era el río era lo que lo detenían era el río Jordán estaba caudaloso pero podían ver la bendición la podían ver era cosa nomás de tomar una decisión y cruzar pero lo podían ver podían contemplar la bendición de Dios allá todo era bonito ellos estaban en el desierto el desierto representa muerte tristeza dolor angustia enfermedades eso representa el desierto y todos ellos estaban en el desierto podían ver pero no podían cruzar les tengo una noticia toda esa generación se murió hermanos ninguno de ellos cruzó al otro lado ¿quiénes cruzaron al otro lado? la segunda generación los que nacieron en el desierto ¿de qué generación es usted? de los que están en el desierto los que cruzan o los que se mueren de los que vamos a cruzar amén o no amén pensemos diferente hermano las cosas tan difíciles es verdad pero Dios está con nosotros Dios está con nosotros ahora con eso termino vamos a la Biblia y busque por favor busque por favor en primera de Samuel primer libro de Samuel en el capítulo 21 y con esto cierro segundo de Samuel capítulo 21 versículo 15 17 dice así escuchen volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y decedió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó diga conmigo se cansó Eisvivenot uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñida con una espada nueva trató de matar a David mas Abisaí hijo de Sarvia llegó en su ayuda herió al filisteo y lo mató entonces los hombres de David le juraron diciendo nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla no sea que apagues la lámpara de Israel fíjate bien que tremendo David era guerrero era valiente con facilidad mató al gigante Goliat y porque con este no pudo dice que estaba cansado quizás como padre estás cansado pedir a Dios por lo mismo lo mismo señor dame trabajo señor dame una casa señor échame la mano hermano hay oraciones que las contesta Dios para el momento y hay oraciones que no que pasan años y años y años y parece que Dios lo escuchara pero me llama la atención aquí que este hombre yo no sé hermano yo no sé que estás luchando pidiendo a Dios y por más que buscas y no te contesta ten paciencia vas a lograrlo si vas a lograrlo crees esto hermano vamos a lograrlo cuando tú ores confiesa la palabra señor tu palabra dice clama a mí y te responderé tu palabra dice que los leones necesitan que tienen hambre pero los que buscan a Dios no tendrán falta ningún bien tu palabra dice señor muchas son las aflicciones de justo pero de todas ellas tú nos vas a librar tu palabra dice siempre usted ore con la palabra ore con la palabra y verá que efecto tan tremendo tiene ya voy a terminar yo no sé que es lo que usted no ha logrado cruzar saben que todos los hombres nacimos para conquistar todo hombre es conquistador todo hombre por eso digo a las chavas chavitas alerta alerta porque el hombre nomás es conquistador y cuando ya conquista el cariño de la mujer de la muchacha hermano es algo terrible ya es mía ya la conquisté ok porque el hombre nació para ser conquistador para ser admirado respetado la mujer nació para ser amada conoció una muchacha de 15 años era hija de un amigo un amigo mío de Iguala Guerrero se casó con un hombre de 45 años de edad ¿por qué se casó? por falta de paternidad y ese hombre lloraba conmigo lloraba y decía Pedro mi hija está sufriendo mi hija es más mi yerno es más grande de edad que yo era un artista famoso que siempre andaba viajando a las naciones un buen guitarrista de un grupo que se llamaba Apache 16 un grupo tremendo pero ¿sabe qué? su familia la perdió perdió a su hija su hija sufre ahorita ¿qué es lo que tú no has logrado cruzar? vamos a cruzar el Jordán vamos a pedirle a Dios porque el hombre nació para ser conquistador ahora tú conquista Dios le dijo a Josué mira esa tierra toda la tierra de Jericó toda será tuya y le digo los he entregado en tus manos Josué toda la tierra te pertenece yo te la entrego dijo Dios pero ahora conquístala dice ahí está la clave ya Dios no se entregó las cosas ¿sí o no? hay que conquistarla ¿cómo? a través de ayuno oración y obediencia a la palabra de Dios ¿saben? una mujer me dijo pastor acaba de morir mi mamá ¿y de qué murió? de cáncer digo por lo menos fue cristiana dijo por la verdad quien sabe hacía tamales hacía talento barría al templo una mujer muy dinámica pero un día encontró a mi padre en la cama con un hombre perdón una mujer encontró a mi papá otra mujer en su propia casa y su mujer lo encontró y mire lo perdonó hermano dice hermano lo perdonó tuvimos problemas fuertes ¿cómo no tiene usted idea? pero mi mamá lo perdonó a los dos años vuelve a hacer lo mismo como otra persona desde entonces nunca más lo perdonó mi mamá y fue tanto el coraje que se enfermó de su estómago de un coraje ahí brotó el cáncer está comprobado científicamente que una persona que no puede conquistar el perdón se enferma de cáncer y se enfermó de cáncer y aún dijo ¿sabe qué? mire algo le voy a pedir por favor nada más quiero que el día que yo me muera no quede a tu padre ni siquiera que se les ocurra enterrar a tu padre conmigo en mi tumba porque no lo he perdonado que triste es cuando alguien no ha podido conquistar el perdón pero hoy Dios quiere que pasemos al otro lado quizás tú pasaste pobreza pasaste una infidelidad y ahora lo más sencillo te está sacando de las cosas de Dios el pueblo de Israel cruzó lo más difícil que fue el mar rojo y porque un simple río no pudieron cruzar hoy con eso termino que es lo que usted no ha logrado conquistar y si usted papá usted papá escúcheme bien usted es un buen cristiano usted ama a Dios con todo su corazón usted ya ha conquistado bastante y lo que usted conquistó sus hijos nunca lo van a conquistar si usted ya pudo la borrachera venció la borrachera venció el alcohol venció esa vida pagana sus hijos serán diferentes sus hijos nunca pisarán una cárcel sus hijos amarán a Dios porque usted ya lo ha conquistado ya terminé y ya terminé denle un aplauso Jesús ok voy a cantar unas dos canciones porque ya estoy sobre el tiempo ya me falta un poquito ahora si ayude mi hijo donde están los músicos los técnicos el técnico que me eche la mano aquí vayan a buscarlo por ahí por favor ok quienes en esta mañana nos visitan por primera vez por primera vez Dios te bendiga Dios te bendiga échame la mano hermano gracias a Dios el Señor por su gracia me ha regalado unas grabaciones Dios me ha dado 15 grabaciones con música de mariachi yo ya vine una vez aquí hace como unos cuatro años vine aquí ¿se acuerdan de mí? ¿no se acuerdan de mí? yo ya vine el pastor yo ya lo conocía y él me conoce Pedro ¿cómo estás? que usted bendiga si yo ya vine aquí yo me acuerdo y gracias hermano quiero cantar unas alabanzas para el Señor y espero que usted las disfrute estas alabanzas el Señor me las regaló ¿a cuánto le gusta la música ranchera? si le gusta lo de mariachi bueno vamos a vamos a hacer una prueba una prueba nada más canta después de mí esfuérzate y sé valiente no pero échale los kilos así bonito usted lo hace como rapeando no no esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente dijo el Señor a Josué y tú como fiel soldado también lo puedes hacer amén eso es todo eso es todo y quiero que cante esa canción pero después de mí ok en el coro en el coro y dice así volumen no se oye soldado de Jesucristo firmes en la verdad velando en todo tiempo es la orden que Jesús nos da tomando las armas de guerra para pelear contra el mar vamos esfuérzate y sé valiente dijo el Señor a Josué y tú como fiel también lo puedes hacer honrando al Dios del cielo y a Jesús de Nazaret firmes y bien ceñidos los lomos con la verdad llevando las buenas nuevas del evangelio de paz y en tus manos la palabra que nos trajo libertad vamos esfuérzate y dijo el Señor a Josué y tú como fiel soldado también lo puedes hacer honrando al Dios del cielo y a Jesús y a Jesús de Nazaret soldado de Jesucristo no te dejes engañar por las corrientes del mundo que a tu paso encontrarás pelea la buena batalla y siempre firme estarás cante conmigo esfuérzate esfuérzate dijo el Señor a Josué y tú como fiel soldado también lo puedes hacer honrando honrando al Dios del cielo y a Jesús de Nazaret denle un aplauso a Jesús de Nazaret mi Señor esfuérzate y sé valiente dijo el Señor a Josué y tú como fiel también lo puedes honrando al Dios del cielo y a Jesús de Nazaret otra vez esfuérzate y sé valiente dijo el Señor a Josué y tú como fiel soldado también lo puedes hacer honrando al Dios del cielo y a Jesús de Nazaret amén vamos a bendecir a nuestro hermano en su ministerio y hagamos una oración Padre en el nombre de Jesús permite Señor que podamos ofrendar esta mañana bendecir a nuestro hermano Pedro Sánchez permitir Señor que tu gracia y tu bendición sea con él a donde quiera que él vaya bendice a su iglesia y oramos Señor que tú estés en todo tiempo con él muchas gracias en el nombre de Jesús mientras él canta esta alabanza vamos a pasar a recogerlo esta canción esta canción es para un papá a ver levanta la mano los papás los que son papás hay muchos papás hermanos escuchen esta canción y es con todo cariño para para todos ustedes papás denle un aplauso a Jesús felicidades papás felicidades son testigos son testigos de sus penas lo que el viento se llevó mi viejo camina lento ha pasado mucho tiempo soportando su dolor él es amigo mío sus consejos llevo dentro dentro de mi corazón pero yo quiero a mi viejo pero yo quiero a mi viejo que ora mucho por mí felicidades papás que Dios te bendiga en que tiene muchos años más de vida denle un aplauso a Jesús por favor han pasado ya los años y lo noto muy cansado por tanta preocupación la luna y las estrellas son testigos de sus penas lo que el viento se llevó mi viejo Dios te bendiga gracias por tus consejos lo digo de corazón él es amigo mío sus consejos llevo dentro que su ejemplo me dejó pero yo quiero a mi viejo pero yo quiero a mi viejo que ora mucho por mí amén 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 a sus padres hay un pasaje en la escritura que dice honra a tu padre a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida que Dios te bendiga gracias que precios que precios le ha dado Dios al hermano verdad bueno pues la última actividad que tenemos del día del padre hoy la hermana Margarita organizó una rifa para todos los papás así que pásele rápidamente bueno rápidamente vamos a hacer la rifa fueron regalitos donados por las hermanas y el primer afortunado es el hermano Azael el hermano Azael está no está Azael a la una Azael a las dos Azael a las tres alguien que no tenga boleto de papás bueno seguimos con el segundo el hermano Felipe Álvarez pase hermano es un detallito con mucho amor Víctor Hugo Martiñón Pedro ¿Pedro qué? Pedro Sánchez el hermano Gerardo Mercado futuro papá el hermano Rafael Sánchez el hermano Rafael nos ha ayudado muchísimo con la iglesia en limpiarla en plantar arbolitos este de hecho él construyó creo que este como atril entonces por favor honrémoslo con un fuerte aplauso porque ha sido un siervo del Señor el hermano Isaac Isaac a la una Isaac a las dos Isaac a las tres el hermano Isaac Antonio Cruz un aplauso por favor el hermano Arturo Rodea Arturo Dios le ha dado una vocesota que se lo ponga eso el hermano Salvador Elión Salvador Elión ah Elohim 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 a la una Elohim a las dos Elohim a las tres el hermano Arquímedes Domínguez Bravo el hermano Pedro Sánchez mi hermano si le tocó el hermano Eduardo que está pero está ya en la cocina no hay nadie de su familia no el que sigue el que sigue el hermano Arturo Ángeles Arciga el hermano Arturo no dice no lo conocemos no es de esta iglesia el hermano Pedro Cisneros Lara Bravo hermano el hermano Arturo Cruz no se vale se están llevando se están llevando todos los regalos el hermano Eric César Rodea y ya es el último Eric bueno ya los ya no hay ok bueno entonces les pedimos por favor que todos los papás se pongan de pie para darles un fuerte aplauso vamos a dar gracias vamos a dar gracias y así vamos a quedar despedidos Señor te agradecemos por este privilegio que nos permites estar en tu casa y hemos disfrutado del programa muchísimo hemos disfrutado de tu presencia y sobre todo queremos que tú queremos Señor disfrutarte a ti y esperando que tú hayas disfrutado de nosotros te agradecemos por todo Señor tú eres un Dios fiel y poderoso amén no te vayas sin darle un abrazo a las personas que te gustan estás conmigo desde la noche hasta el amanecer cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres